La cantante barranquillera Shakira tendrá una nueva estatua en Barranquilla, así lo comentó su alcalde Jaime Pumarejo. El mandatario informó que la cantautora estará en la ciudad para la inauguración del Colegio Nuevo Bosque. En medio del evento de la primera piedra o siembra del nuevo colegio de Villas de San Pablo, el alcalde Jaime Pumarejo anunció que se develará una nueva estatua para rendir homenaje a Shakira, una de las hijas ilustres de la ciudad. Según el mandatario, la escultura se entregará antes de que finalice este año y también será un reconocimiento a la labor que realiza en favor de la niñez y la juventud. En agradecimiento a Shakira, dueña de la fundación Pies Descalzos, vamos a estar develando una estatua de Gino Márquez para que barranquilleros y todo el mundo vengan a tomarse una fotografía, expresó. Y agregó que se realizará un sondeo para definir el sitio en que se instalará la estatua. Tendremos un agradecimiento muy grande con una mujer que nos va a acompañar a inaugurar el Colegio Nuevo Bosque. Desde el 2006, una estatua en honor a la cantautora Barranquillera se encuentra ubicada en el parque junto al Estadio Metropolitano. Fue creada por el artista alemán Dier Pat y cuenta con 5 metros de altura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!